Hola amigos ¿cómo están? y yo hoy te pregunto ¿alguna vez escuchaste algo como estoy gorda porque sufro de la tiroides? tengo problemas con la tiroides y no puedo adelgazar, no como nada, me mato de hambre durante todo el día pero sigo gordo, me tomo la medicina todos los días pero es que me cuesta mucho adelgazar, he probado todas las dietas pero engordo hasta respirando, yo soy Ana y estoy muy feliz de compartir nuevamente con ustedes, bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Nuestro tema de hoy clave para adelgazar si sufres hipotiroidismo antes de entrar a explicarte cómo se puede adelgazar con hipotiroidismo vamos a recordar que la tiroides es una glándula encargada regular del metabolismo basal que es el gasto de energía diario que tu cuerpo necesita para mantenerse vivo y para funcionar correctamente, su funcionamiento afecta el peso corporal además de otros signos y síntomas propios de la enfermedad y en este caso vamos a hablar a centrarnos en el hipotiroidismo. La función de la glándula tiroides está lenta, ralentizada y por eso nos sentimos sin energía, sin ganas para nada, estamos tristes, además de todos los síntomas de los cuales ya hemos hablado en vídeos anteriores. En el caso de que tu situación ya esté bien tratada y controlada no deberías tener problemas para controlar y bajar el exceso de peso si es que lo tienes. Hay que decir la verdad cuesta un poco más que a otras personas sin esta condición pero es posible ya que las hormonas que tu propia tiroides no produce o que las produce de manera insuficiente las estás consumiendo vía oral a través de tu tratamiento médico, así que habría que revisar qué dieta sigues y cuando hablo de dieta hablo del cómo te alimentas, no me estoy refiriendo a la dieta de la piña, a la dieta de Atkins, a la paleo, al acetogénico, no me estoy refiriendo a nada de eso, esos son otros temas. O sea que eso que escuchamos de que estoy gordísima por la tiroides es bastante común, es bastante discutible, es decir se calcula que podrías aumentar aproximadamente un 10% en el peso, por eso es que eso de muchos kilos extras hay que revisarlo. Generalmente el exceso de peso en estos casos viene siendo por aumento de la grasa corporal y por la retención de líquidos que también se da en esta enfermedad. Si estás correctamente tratado con medicación y tienes tus controles periódicos de laboratorio como el médico endocrino, tu cuerpo debería funcionar adecuadamente y por lo tanto tu peso debe poder mantenerse en línea, claro está si sigues un buen estilo de vida. Lo que sí puede pasar es el caso de que aunque estés ya correctamente medicado y en dos dosis adecuadas puedes tener secuelas del tiempo anterior en el que aún no te habían descubierto el hipotiroidismo, ya que esto es paulatino y en las primeras fases generalmente no da síntomas o bien pueden ser secuelas del tiempo en el que no estabas aún con la dosis bien nivelada como habíamos conversado los cambios en esta dosificación se van haciendo en pequeñas proporciones hasta que se detecta la que más te conviene en ese momento por lo que esto puede tardar un tiempo y tu cuerpo en ese tiempo pues ha ganado peso, ha guardado más grasa y se ha disminuido la masa muscular que es el tejido del cuerpo que más quema calorías tanto activamente como en reposo, es decir como ya vemos tienes doble problema, estás guardando más grasa y por el otro lado estás disminuyendo tu masa muscular, de hecho si ustedes observan bien en una buena luz frente al espejo se nota mucho más la grasa subcutánea que son como grumitos que se ven bajo la piel, grasa que se ha ido acumulando en el tejido porque el cuerpo no ha podido utilizar la energía proveniente de los alimentos y la ha guardado como grasa, tu metabolismo está lento o porque puedes también tener problemas en tu intestino que dificultan la absorción de los nutrientes y peor aún dificultan la absorción de la medicación, así que si sigues comiendo igual que antes igual vas a engordar porque ya no quemas las mismas calorías que cuando tu metabolismo estaba normal, esta es una de las cosas que suele confundir más a la gente que sufre esta enfermedad y que no es y uno sigue escuchando pero es que yo no como casi nada o yo sigo comiendo igual o si yo siempre he comido muy sano y frases por el estilo entonces para comenzar con el tema te voy a recomendar ciertos cambios en tu estilo de vida que debes considerar para lograr mejorar no el peso porque el peso es muy relativo en este punto te sugiero que vayas a mis anteriores vídeos y en particular el que habla de cómo alimentarte si sufres de la tiroides ya sea si sufres de hipotiroidismo o si sufres de hipertiroidismo para que puedas complementar bien esta información es súper importante entender qué es lo que te está pasando porque además así puedes ayudar a evitar que tus seres queridos familiares o conocidos puedan en el futuro llegar a sufrir de hipotiroidismo y sin siquiera saberlo y además puedes sensibilizarlos acerca de la situación por la cual estás atravesando de tal manera no sentirte tan incomprendido y si es que a veces ni nosotros mismos sabemos lo que tenemos pues mucho menos vamos a saber explicarlo por eso es que es tan importante obtener toda esta información en relación al peso es importante evaluar la composición corporal en especial cuánto de tu peso es músculo y cuánto es grasa aunque tú observes o no un aumento en tu peso si te realizan una evaluación de tu composición corporal si se va a notar que tienes menos masa muscular y más grasa al tener menos masa muscular gastas menos calorías así que acá encontramos una de las claves potenciar la masa muscular cómo hacemos esto lo más indicado es realizar ejercicios resistencia con carga si eres mujer no le tengas miedo a aumentar como un hombre es imposible a menos que consumas esteroides que si va a pasar que va a crear más músculo que lo vas a tonificar que se van a ver muchísimo mejor y que vas a notar que tus medidas van a disminuir porque vas a desplazar la grasa que tiene más volumen por el músculo que tiene mucho menos volumen si visualmente comparamos un kilo de grasa con un kilo de músculo va a darte cuenta que el volumen de la grasa es muchísimo mayor por eso es que nos vemos más gordos porque hemos aumentado la grasa y además solemos retener líquidos cuando hacemos ejercicio en ese momento qué es lo que ocurre se rompen las fibras musculares y en el reposo el músculo comienza a repararse y va creciendo y se va volviendo más fuerte y todo ese proceso pues consume muchísimas más calorías entonces mientras más músculo tiene más calorías que más muchas personas hablan de cardiovascular y que el ejercicio cardiovascular es el rey quemagrasa si van al gimnasio y se montan dos horas en la caminadora hacen dos clases de spinning salen de una clase de aeróbicos y hacen otra de baile o van a correr un hora todos los días o a trotar y se vuelven fanáticos pero el gasto de calorías que se producen en este tipo de actividades sólo dura mientras se realiza la sesión se produce en ese momento el gasto calórico pero lamentablemente a expensas de la masa muscular sobre todo si lo practicamos por mucho tiempo ya las sesiones que son muy prolongadas o sea puede que bajes grasa pero también vas a bajar la masa muscular y eso no es lo que queremos queremos mantener y aumentar nuestra masa muscular para quemar más calorías inclusive en el reposo viendo televisión leyendo conversando con los amigos cocinando tu máquina va a seguir quemando calorías si te gusta mucho el ejercicio cardiovascular lo mejor que puedes hacer es combinar es decir hace tus ejercicios de resistencia que pueden ser con tu mismo peso corporal por ejemplo subiendo escaleras o haciendo peso como en un paquete de la cocina o empleando pesas y luego puedes hacer el cardiovascular pero por poco tiempo con 30 minutos es más que suficiente de tres a cuatro veces a la semana hay que darle bastante importancia a realizar ejercicios de resistencia ojalá que fuese con pesos otra cosa como el hipotiroidismo tiene más prevalencia en las mujeres y en las edades comprendidas entre los 40 y los 50 años y en estas edades las mujeres y los hombres también aunque mucho más las mujeres perdemos de manera natural la masa muscular entonces si a eso le agregamos que sufrimos de hipotiroidismo que podemos estar en el periodo pre o menopáusico pues se imaginará lo difícil que puede resultar mantener la masa muscular así que este tipo de ejercicios deben ser intensos de acuerdo a tus capacidades que en el tiempo van a ir aumentando tu mismo cuerpo te va a ir diciendo si te quedas en tu zona cómoda y agarras una pesita de un kilo y te quedas con ese peso eternamente pues el cuerpo se va a acostumbrar y llega un momento en el que ya no va a reaccionar a ese estímulo recuerda que nuestro cuerpo está a la altura de su exigencia y se vuelve más eficiente haciendo lo que siempre hace y esto deja de tener resultados además de que es súper aburrido por lo menos para mí hacer siempre lo mismo una vez que se encuentra muy cómodo en ese peso ya no reacciona así que hay que estimularlo sorprendiéndolo con ejercicios nuevos variando los que ya haces buscando ejercicios más retadores si vas al gimnasio pues el entrenador te puede orientar bastante en este camino como esto es un tema propio y muy amplio lo voy a desarrollar en otro vídeo para darles información específica de los ejercicios que puedes hacer con pesos así que pendiente amigo si aún no lo has hecho suscríbete compártelo dale like a la campanita mientras seguimos conversando por el momento lo que tienes que saber es que el ejercicio es vital en esta condición porque nos ayuda a activar el metabolismo que está muy lento y que si esta activación es con pesos muchísimo mejor además sabemos que el ejercicio beneficia muchísimo el ánimo y esto especialmente es importante en pacientes hipotiroideos o que puede que llegues a pesar más vuelvo y repito pero te vas a ver mucho mejor porque vas a tener mejor masa y composición corporal menos grasa vas a mejorar tu composición corporal vas a encender esa máquina que ha estado dormida y vas a lucir muchísimo mejor créeme así que lo más conveniente es medirse no pesarse y tampoco lo hagas todos los días porque no vas a ver cambios hazlo una vez a la semana o cada 15 días mucho mejor como la grasa tiene más volumen que el músculo puedes bajar grasa corporal y te van a bajar las medidas entonces visualmente te vas a ver mucho mejor aunque puedes pesar lo mismo o más no te obsesiones por favor con el peso busca tus medidas y cómo se ve tu figura esto es muy buen referente para saber si está en el camino correcto eso sí paciencia esto es un proceso y recuerda que vienes de estar dormido por mucho tiempo así que vamos poco a poco para que los cambios se vayan manteniendo en el tiempo si no estás acostumbrado a hacer ejercicio o no te gusta por favor igual comienza busca la actividad que seguro que la hay que más disfrutes y si es al aire libre muchísimo mejor ayuda bastante al ánimo sobre todo si es en la naturaleza y si hay sol que es pura energía y vitamina D verás que poco a poco se te va inyectando una dosis de alegría vas a dormir mejor te vas a sentir con más ánimo porque el ejercicio promueve la liberación de las hormonas de la felicidad y vas a liberar estrés importantísimo en estos casos además de que es una maravillosa oportunidad invertir tiempo en ti mismo tiempo de calidad cuando vayas viendo tus cambios pues más contento vas a estar así que motívate por otro lado y dejando el tema de los ejercicios para el otro vídeo como habíamos dicho alguna vez has escuchado que somos lo que comemos y que entre el 70 y el 80 por ciento de nuestros resultados se deben a la alimentación así que llegamos a la otra clave importante comer es muy rico pero hay que hacerlo de manera inteligente ya hemos escuchado también que las dietas locas o muy restrictivas producen ansiedad efecto rebote vas a estar peor vas a vivir de mal humor y restringido de una manera que en el tiempo no va a ser sostenible y además no te va a ser feliz te invito a que continúes con mis vídeos el que sigue a continuación es la parte número 2 y habla de este tema justamente cuál es la clave para adelgazar si sufres de hipotiroidismo con la alimentación ha sido un enorme placer haber compartido nuevamente con ustedes ojalá que esta información haya sido de tu interés sólo me queda reiterarles que este canal no pretende sustituir a tu médico pero si pretende ser una guía para tu bienestar te espero suscríbete compártelo dale like a la campanita que está abajo para que te sigan llegando a mis vídeos y recuerda cuidemos nuestro templo cuidemos nuestro cuerpo un abrazo muy grande y hasta la próxima